Estamos con el amiel Lautaro González Curruinca. Acaba de terminar hace muy poquitas horas la inspección ocular que se hizo en la Love Flash Kenwin-Kulmapu en el marco del juicio por el asesinato estatal a Rafael Nahuel. Lautaro fue uno de los testigos esenciales para llegar al final de este juicio con la verdad, por lo menos en el transcurso de las audiencias, acerca de la cacería que llevó a cabo la prefectura naval argentina el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi. Lautaro queremos que nos cuentes un poquito tu situación, o sea vos bajaste el cuerpo de Rafael Nahuel y después fuiste perseguido por el estado durante muchísimos años y permaneciste en la clandestinidad durante todo ese tiempo y bueno no sé si me querés contar algo de lo que fue eso de lo que es de qué se trata vivir en la clandestinidad perseguido por el estado Si es que cuando yo decidí bajar el cuerpo de Rafita cuando lo mataron en el primer momento supe cuando nos detuvieron supe que podía llegar a pasar de poder estar en estas condiciones de estar prófugo que me busque la justicia porque por todo el contexto que se venía dando ya anteriormente con Santiago Maldonado, la represión del 10 de enero que pasó en Puló no venía solamente ahora, venía ya hace un tiempo todo lo que estaba pasando con nuestra gente entonces yo cuando me libran la orden de detención en mayo ya hace más de 5 años yo ya supe que ya no me iba a entregar, ya lo tenía decidido que iba a ser así que no me iba a presentar ante la justicia no iba a aceptar su versión de cómo fueron las cosas y cómo murió Rafita, cómo lo mataron y bueno y desde ahí, desde esa posición pasaron más de 5 años estuve prófugo, buscaba por la justicia si bien muchos no me buscaban igual varias veces me corrió la policía pero yo más allá de esa condición en la que estaba nunca dejé de de hacer lo que yo pensaba o de hacer lo que yo quería yo me sentía libre porque no podía hacer lo que yo quería y seguí luchando, seguí recorriendo las comunidades, seguí andando, seguí aprendiendo y siempre tratando de mejorar todo lo que yo, en lo que pueda ¿no? y ayudando a lo que podía como lo vengo haciendo hace tiempo así a veces por ahí me equivoco, como todo nos pasa nos equivocamos a veces pero siempre tratando de mejorar eso bueno esa decisión que vos tomaste en su momento y que te llevó a sufrir la clandestinidad durante tantos años se volvió esencial para este juicio, para conocer la verdad ¿a vos el Estado también te había ofrecido, como en el caso de Fausto, un juicio abreviado, extorsivo, como fue denunciado por el propio Fausto en la audiencia? sí, a mí también me hicieron llegar, me hicieron llegar esa información que me podía llegar a presentar el juicio abreviado, o sea, echándome la culpa de lo que me estaban acusando y yo dije, yo no lo acepté, porque no iba a aceptar la versión de la fiscalía en ese momento, nunca nunca me iba a someter a sus leyes o a lo que me estaban imponiendo más allá de lo que uno tenga que pasar así es bueno, en el caso, en el juicio, creo que eso fue importantísimo porque, bueno, Fausto pudo denunciar, incluso en el juicio oral que había sido extorsionado por la fiscal para firmar ese juicio abreviado porque no podía sostener más la clandestinidad y el hecho de que vos te hayas mantenido esa postura permitió eso, que la verdad esté limpia en ese sentido que no esté manipulada por el Estado en esto que es un gran montaje la teoría del enfrentamiento primero elaborada por Patricia Burlich desde el Ministerio de Seguridad pero que después siguió durante 5 años de instrucción de la causa tratando de acumular para dar prueba en contra de Pulamien y en base a estos discursos demonizantes de los medios masivos de comunicación y de los políticos y que nos podés contar de que sentiste vos o sea, primero te quiero preguntar una cosa nosotros, antes de que vos fueras sobreseguido y que pudieras terminar con esa condición de clandestinidad nos fuimos enterando de que tenías la decisión de presentarte a declarar el juicio esté resuelto eso o no como que ibas a cortar tu clandestinidad para presentarte a declarar el juicio ¿eso es verdad? si, si eso es verdad yo me iba a presentar cuando me enteré que iba a hacer el juicio de Rafita hablé con los abogados y les propuse mi idea de presentarme porque la verdad que ya no veía la necesidad de seguir así porque porque uno pierde y sufre muchas cosas estando así a veces y sentía que no se valía tanto seguir perdiendo y sufrir tanto por esto ¿no? yo no veía la necesidad de seguir así en esas condiciones porque 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 tenía la necesidad de hacer otras cosas también de poder de no ya había había sufrido mucho se sufre mucho en realidad yo no me victimizo porque es la las decisiones que yo tomé y eso pasa son consecuencias de las decisiones que uno toma todo lo que uno pasa pero ya mucho no podía aguantar más y cuando decidí presentarme decidí presentarme sabía que podía llegar a quedar detenido un tiempo y yo iba con esa idea la verdad nunca se me pasó por la cabeza que me iba que se iba a prescribir la causa nunca lo pensé yo iba con la idea que iba a estar detenido bueno ha sido un gran aporte igual o sea cuando nos enteramos de esta decisión tuya estábamos todos muy preocupados y la verdad que que bueno que se haya resuelto eso y que hayas podido declarar ha sido como te decía antes clarificador en esto de desmontar la versión del enfrentamiento y demostrar lo que verdaderamente fue una cacería la del desalojo y el posterior persecución que se hizo en la comunidad en 2017 vos igualmente formás parte de todo un proceso de jóvenes que viene llevando a cabo reivindicaciones recuperaciones territoriales y sosteniendo procesos también de recuperación de autoridades espirituales y qué pensás o qué mensaje podés darle a otros lamien a otros territorios de acuerdo a todo esto que te tocó vivir sí eso es verdad yo tampoco que soy no tengo mucha edad para aconsejar a quien no me considero a quien si bien llevo varios años andando recorriendo como en Puelmapu en Golumapu de los 17 años que empecé 16 años que empecé a andar en las comunidades a recorrer a aprender a aprender de la lucha formarme política ideológicamente también porque yo era una persona de un barrio humilde sin conciencia a veces de lo que es sin conciencia de clase es y bueno fue un camino largo que todavía lo estoy todavía sigo aprendiendo todavía sí me falta mucho todavía por por seguir recorrer y aprender y conocer pero la verdad que yo no por ahí me cuesta poder dar un consejo a veces a la gente joven porque 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 no en realidad no me considero quien para dar un consejo cuando me dicen a veces nada más contar mi experiencia que que sí uno la sufre y y ve el sufrimiento a veces de mucha gente que está en el campo en las ciudades y todo eso uno se va nutriendo y de ahí va va armando su se proyecta a futuro para poder cambiar para hacer para aunque sea hacer el intento de cambiar todo esto que está pasando y algún consejo que le pueda dar yo a la gente que se yo que que hoy en día nosotros como jóvenes tenemos que formarnos política ideológicamente espiritual como mapuche para poder conocer al enemigo que estamos enfrentando porque no podemos ir a combatir a alguien que no sabemos cómo se mueve cómo se maneja que creo yo que eso es lo más importante y más allá de la tendencia ideológica que pueda tener cada uno lo importante hoy en día es el compromiso con nuestro pueblo no con una organización con una comunidad con cierta gente la lucha hoy en día para nuestro pueblo y y ahí no se trata y a veces no tiene que ver la capacidad política militar si se quiere la capacidad que pueda llegar a tener cualquier persona porque esas son cuestiones técnicas que cualquiera lo pueda aprender lo importante es el convencimiento que tenga cada uno porque con eso se puede hacer mucho porque las cuestiones técnicas uno lo puede aprender o no eso no importa pero lo importante es la convicción que tengamos nosotros porque eso no lo es algo que no que no se no se saca de la cabeza así nomás teniendo convicción uno puede hacer muchas cosas y el compromiso con con la lucha con lo que uno piensa está bien está bien igual que hoy en día nos enfrentamos un enemigo con infinitos recursos y y superior en muchas condiciones a veces pero a veces de a poco de a poco a poco a paso a paso a paso a paso se llega lejos pero hay que formarse política ideológicamente para poder enfrentar al enemigo hoy en día porque las condiciones de los tiempos no lo dicen que es así antiguamente también nuestro no los antiguos también estuvieron las tácticas de guerra de de los winka y por eso pudieron resistir tantos años porque no era que iban a pelear a la muerte y no no era así ellos estudiaban sus tácticas de guerra y por eso pudieron resistir igual tantos años y y y y bueno vos cuando declaraste dijiste que claramente que no creías en la justicia que no creías en los jueces eh que te acercabas a declarar porque creías que la familia de Rafael Nahuel tenía el derecho de saber que realmente le había pasado a a Rafita y y en qué crees que aporta el resultado de este juicio o por qué crees que que era importante llevar esa verdad más allá para que para que la familia la conozca eh hacerlo en esa instancia de juicio si es que en realidad si yo siempre pensé eso uno no puede esperar que tus enemigos sean justos y por eso dije eso que yo me presentaba porque quería que la familia de Rafa sepa cómo cómo había muerto cómo lo habían matado a Rafita y la verdad y debido al contexto y todo eso por eso decidí presentarme justo en el juicio porque si lo hacía antes no estaban dadas las condiciones y si me pasaba algo a mí quien quien garantizaba que a mí no me quieran matar si caía preso me quieran matar adentro de un de un penal o de una celda o me desaparezcan como ya había pasado por eso decidimos hacerlo así con los abogados no también porque no estaban dadas las condiciones con todo lo que ya venía pasando por debajo porque que a mí igual me anduvieron cazando me anduvieron muchas veces tuve que resistir represiones tiroteos en mi ande en el campo que me corretearon y igual yo no no me victimizo por todo esto yo lo cuento porque esa es la realidad no no está en las condiciones dadas para poder ir y presentarme que me tengan detenido y quien sabe qué es lo que me iban a hacer que yo en realidad primeramente lo iba a hacer así porque no me pero después pensándolo bien dado el contexto todo lo decidimos hacer así presentándonos al juicio de Rafita que iba a tener mucho más peso el testimonio mío también no sé si irá a cambiar algo en el juicio no la verdad que yo no espero mucho pero por lo menos que se sepa la verdad bueno la última preguntita tiene que ver también con con el mensaje que compartiste al final del juicio eh donde no solamente daba un mensaje hacia el pueblo mapuche sino también eh un mensaje de lucha a a toda la clase trabajadora a los oprimidos a los explotados de todos los pueblos y si vos tendrías que explicarle a gente de otros territorios de otros pueblos eh algo de la lucha mapuche de la lucha que se está dando en estos territorios eh que te gustaría transmitirle y si es que hoy en día va esto yo lo aclaro porque es lo que yo pienso no es que no sé si tiene que ser así no es lo que es lo que yo pienso y lo como yo veo la realidad hoy en día porque hoy en día nosotros como mapuche no podemos eh resistir solos ante todo este avance extractivista de las mineras las petroleras eh el hidrógeno verde en el norte las hidroeléctricas eléctricas y tiene que ser una lucha en conjunto con todo el pueblo sea mapuche tehueche huichí gente que no sea de ningún pueblo originario porque todos vivimos en este territorio y y y más allá de eso la lucha tiene que ser en conjunto porque nosotros luchamos no solo por nosotros a veces si luchamos por la defensa de un río el río no es de ahí en el lugar que estamos nosotros un río sigue para abajo la lucha por un lago mucha gente entonces tenemos que acompañarnos y ayudarnos en los distintos procesos como pueblos pobres que somos todos en realidad y y yo creo que hay que fortalecer esos lazos y esos vínculos para para poder avanzar hasta al gran enemigo que estamos enfrentando hoy en día con acuer así haya acuerdo de diferencia pero hoy en día están avanzando de una manera tan rápida en los territorios no solo en los territorios en las ciudades también en todos lados y tenemos que acompañarnos creo yo porque si como dije en el comunicado que no sirve de nada que nosotros que sigamos produciendo cosas cuando no generamos conciencia en la gente de lo que está pasando si nos ponemos así nunca vamos a llegar a ningún lado entonces nosotros como pueblo mapuche o distintos pueblos que están en lucha para mí es como una obligación que tenemos poder ayudar acompañar y a otras luchas que se estén dando en distintos lados sea de la forma que sea a veces porque uno no tiene por qué criticar la forma que lucha cada uno en su territorio más que acompañar y creo que debe ser así hoy en día si no no si no 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 van a terminar distinguir a todos no van a vamos a terminar todos muriendo en cuando se puede cambiar el estado actual de cosas que hay con y que es algo simple en realidad y básico ponerse de acuerdo y luchar nada más que hay que generar más conciencia creo yo la gente bueno Rubén Mañún por la entrevista por por el testimonio que brindaste en el marco de este juicio y también por la lucha Damián 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 Mañún y a toda la gente que me está escuchando también igual también quería decir una última cosa agradecerle a toda la gente que todos estos años acompañó mi Ñuque que de cierta manera sea poco mucho como sea acompañó el el proceso que estaba llevando yo porque yo lo poco lo mucho que hace la gente para mí es revalorable lo valoro un montón porque están haciendo están ayudando en algo entonces yo quería agradecerle a toda la gente que ahora que puedo poder agradecer a toda esa gente que que acompañó y hizo lo hasta lo mínimo que haya hecho para mí es muy valorable todo lo que hizo así que eso es lo mismo también Le Mañún